Lo rico de mi país, los pristiños, y a mí nos viene en diciembre donde podemos disfrutarlos todo el mes. Póngale atención. Lo rico de mi país, los pristiños. Los pristiños en un poste tradicional navideño en Ecuador. Estas deliciosas frituras se sirven acompañadas con miel de panela o miel de caña. Por lo general, tienen forma de una corona, pero dependiendo de quién los prepare, se puede tener distintas formas. Los pristiños son algo similares a los tradicionales buñuelos, un postre muy popular en Nochebuena en España y muchos países de Latinoamérica. Una de las principales diferencias entre los pristiños y los buñuelos es que los pristiños se hacen con polvo de hornear, mientras que los buñuelos se hacen con levadura. La masa de los buñuelos es también un poco más líquida. En Ecuador, ambos se sirven con miel de panela y los buñuelos también se pueden hacer con harina de maíz o de yuca. Ingredientes. Aceite para freír. Miel. Para preparar la masa. 400 gramos o 3 tazas más 2 tercios de taza de harina sin polvo de hornear. 150 gramos o 3 cuartos de taza de mantequilla fría sin sal y cortada en cubitos. 5 huevos. 1 cucharada de azúcar. 1 cucharada de sal. 1 cucharada de bicarbonato de sodio. 1 cucharadita de anís. Preparación. Lleva el agua al fuego con la canela y el anís. Deja cocer por 10 minutos, cierne y enfría. En un recipiente cierne la harina con el azúcar y la sal. Luego incorpora la mantequilla. Remueve con la yema de los dedos hasta obtener una consistencia arenosa. Añade los huevos y el agua de canela e integra todo hasta obtener una masa tersa. Déjala reposar 15 minutos. Extiende la masa con un bolillo sobre una superficie enharinada. Corta tiras de 4 centímetros aproximadamente y de 15 de largo. Realiza cortes de manera de flecos desde la mitad hacia abajo. Une los extremos para formar un anillo. Y sirve los pristiños en abundante aceite caliente. Y sirve los pristiños acompañados de miel. Por supuesto, disfrútalos. ¡Qué delicia! Se me hace agua la boca. Yo amo los pristiños. ¿Se hace? ¿En serio se me hizo agüita la boca? No, no, no es tan complicado. Es algo que en realidad se puede hacer y para mí es uno de los mejores postres que puede existir. Para mí, planzazo es el domingo y a por la tarde. Mi querida Marinita hizo mi receta, ¿no? Le quedó bien a la Marinita mi receta. Y si va a ser pristiños, no sea tacaño. Porque a mí lo que me gusta es que te dan ahí una gotita de miel. Échale la miel con ganas. Que panela es lo que tenemos en este país y bastante. Así que esté bien remojado el pristiño. Así me gusta a mí, con bastante salvo. Y en Quito hay una, varios lugares. Para mí los mejores, ¿sabe dónde? ¿Dónde? Picantería Rosita, en la Don Bosco, en la Tola. Ahí está. Le vamos a invitar a que vengan a hacer los pristiños. Para mí están ahí los mejores pristiños del Ecuador. Ahí en la Don Bosco, en plena Tola, están los mejores. Sin embargo, hay en varios puntos de la ciudad. Incluso en el panecito también provee unos ricos. Esto es un sueño, ¿no? Los pristiños son un sueño. Algo no tan complicado de hacer. Y lo estábamos viendo acá en lo rico de mi país. Porque la gastronomía y los dulces de ecuatoriano. Calidad, señores. Y sabes que sí son gustos. Porque mira, ahí podemos ver que hay gente que le gusta como más gruesitos, o sea, más esponjosos. Hay otra que le gusta como más aplastaditos y son más crujientes. Yo ya definitivamente tiendo por hacer de todo, ¿no? Más gorditos, más aplastaditos. Hago palitos, hago rosquitas, hago de todo. Me encantan los pristiños. El gordito absorbe más, el gordito absorbe más caramelo. Eso me gusta. No, 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 no.